Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal con el turco Aprende Más. Merhaba arkadaşlar, Happy New Year's Day. Nuestro tema de video de hoy es el La muerte de Sheval Sam, como conocemos en la serie de Yasak Elma Ender Argun. Sin perder el tiempo amigos, vamos a empezar a nuestro video. La serie de Yasak Elma se tomó su lugar entre las series de televisión populares los lunes por la noche y se encuentra con la audiencia en las pantallas de Fox TV turco. Se despidió de las pantallas con el episodio 110. El nuevo episodio de la serie que llegó al final de la temporada también fue emocionante. ¿Qué pasó en La manzana prohibida? En los papeles principales de la serie participan Sheval Sam, Eda Eje, Berk Oktay y Erdal Özyajlar. También estaba dando vida al personaje de Shahika en la serie en la que Nesrin Yevazadeh tomó el papel principal. Sin embargo, tras la tensión con el director, tuvo que despedirse de la serie. La serie ocupará su lugar frente al público en la quinta temporada. El directorio que tiene la firma de Mediapum. De hecho, se esperaba que terminará en la temporada 4. Sin embargo, ante el intenso apoyo de la audiencia, la serie se preparará para ocupar su lugar frente a la pantalla durante otra temporada. Seval Sam, como conocemos en la serie Ender Argun, había declarado esto en una entrevista que hizo recientemente. Entonces, ¿cuándo volverá a emitirse la serie? La serie que se esperaba que estuviera en pantalla en septiembre. Tuvo desarrollos sorprendentes a lo largo de la temporada. Con la muerte del personaje de Khalid Argun interpretado por Talat Bulut en el episodio 85, cinco personajes abandonaron la serie a la vez. Barash Gilesh estaba entre los que se marcharon. Sin embargo, el personaje de Kaya regresó a la serie hace unos episodios. Nesrin Yevazadeh, quien dio vida al personaje de Shahika, fue el nombre que se despidió de la serie hace dos episodios. Otro evento inesperado llegó a la pantalla de la serie que ocupa su lugar frente a la pantalla anoche. Uniendo sus fuerzas contra Hassan Ali, Yildizh y Ender se unieron para enfrentarlo a la caza explotó. Ender pide cuentas a Hassan Ali. Diciendo, ahora cuéntanos sobre las cosas que ha estado corriendo a nuestras espaldas. Ese tipo que nos llamó, etc, etc. Tan pronto como dijo que les dijera a todos uno por uno. Se escuchó la señal de la bomba colocada. Un poco tiempo hubo una explosión en la casa. Después de esta escena con Sheval Sam, como conocemos, Ender Argun, Yildizh y Ali Ahsan, no hay garantía de que estos tres personajes estén en la pantalla o no. Aún no estaba claro si veremos estos tres nombres en las pantallas de la próxima temporada. La manzana prohibida terminó esta temporada después de esta escena. Pero después anunciaron en producción. Dijeron que Ender y Yildizh seguirán en la nueva temporada. Pero Hassan Ali se despedirá en la serie. Así es amigos, ya como escucharon, Ender ya no se va a morir todavía. En la próxima temporada vamos a todavía seguir viendo a Ender en la serie. Bueno amigos, espero que les gustaron este video. No se olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!